Perdón, pero sabemos que hay ejércitos de voz que escriben cuando hay un interés marcado en dejar una situación como esta o en cubrir otra. Para aquellos que están diciendo que hay que vacunar a todos los docentes y a todos los alumnos, que sepan, señores, que ningún alumno de primaria y secundaria será vacunado, porque las vacunas no se aplican a menores de 18 años. Usen un argumento un poco más inteligente para cubrir su agenda. Hay agendas, señores, y aquí en este programa no hay ningún tipo de agenda. Pero hay que explicarlo, por si hay alguien que de buena fe no lo sabe. No, por favor, si lo hemos dicho mil veces. Ninguna de las vacunas que se han desarrollado en el mundo hasta este momento han sido probadas en niños. Y por eso es que solo se están aplicando en mayores de 18 años. Y no lo necesitan, no lo necesitan los niños y los adolescentes. Pasan esto como si fuera una mínima gripe y generalmente asintomático. Vamos a ya dejar de usar argumentos estúpidos. Nosotros somos un pueblo que quiere aspirar a ser mejor. Y eso es lo que tenemos que apoyar. Y vamos a darle la bienvenida a nuestro güey. ¿Qué tal? Bienvenidos. Raúl Vaz desde México. Hola, Raúl. ¿Estás en México? María Cela, Camila, Diana, desde México. Les mando un fuerte saludo, abrazo y beso a las tres. Y efectivamente es muy interesante lo que hemos estado viendo con todo el tema de las vacunas, que ya hemos hablado esto anteriormente aquí en este segmento. Pero hay dos temas donde tenemos que tener mucho cuidado. Primero, los medios de comunicación. Dejen de estar subiendo fotografías de personas que las están vacunando. Hay personas que le tienen miedo a las agujas. Y claro, a nadie le gusta que le pongan una aguja en el brazo. Entonces, va a haber reacciones y eso genera miedo. Número uno. Número dos. A todas las demás personas, a personas como ustedes, como yo, como cualquier otra persona, que logra que lo vacunen. Ya sea o porque pertenece a la parte, al sector salud. Qué dichosa sería yo. Una cosa es decir, ya me vacunaron. Y otra cosa es poner la fotografía como si fuera de un selfie, lo cual obviamente no está, o sea, no aporta absolutamente nada. La diferencia entre tú poner me vacunaron a poner una fotografía de un selfie como presumiéndolo, hace toda la diferencia. Y a lo largo de los años, hemos visto múltiples estudios que nos dicen, nos hablan de una relación entre lo que es depresión y redes sociales. Y mucha de esa depresión viene por lo que sabemos que es la envidia. Ah, ya. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona que hay unas que están en el sector salud, pero inclusive dentro del sector salud no hay suficientes vacunas? Entonces, empezaron los celos. Pero después, hay otras personas que tienen la oportunidad, por X o Y razón, de viajar, de vacunarse y demás. Sí. Una cosa es que digan, logré vacunarme. Y otra cosa es que pongan el selfie como si fuera eso, un triunfo. ¿Por qué? Porque hay otras personas que de verdad la están pasando muy mal. Muy mal y de verdad ven en la vacuna la esperanza de poder volver a trabajar, de poder volver a activarse o quizás de poder salir de su casa. Entonces, cuando estamos viendo esto. Sí. Y si hay personas que lo entienden que haciéndolo están incentivando a los demás a que no duden de ponérsela. Porque aquí, por ejemplo, el presidente dijo la semana pasada cuando se presentó el plan que un 40 por ciento de los dominicanos decía que no se la iba a poner. Pero ya eso tiene que haber sido reducido. Estamos completamente de acuerdo. Yo creo que el presidente o el líder de cualquier país se ponga la vacuna en frente de una conferencia de prensa, por llamarlo así. Está bien. ¿Por qué? Porque está dando confianza al proceso de vacunación. Inclusive, si en la República Dominicana sacaran, mucha gente criticó al presidente Abinader por no haberse vacunado. Ahí, él dijo, no, yo me voy con todos. Entonces, milagros Ortiz Bosch, si la gente la quiere tomar una foto mientras la vacunan, yo seré el primero en aplaudir. Pero no todo el mundo es el presidente de la República. No todo el mundo es una celebridad para estar queriendo transmitir esa confianza. Lo que están generando es envidia y muchas personas están cayendo en depresión, están cayendo en estrés porque justamente dicen, ¿y cómo le hago para vacunarme? Gracias, Raúl, por haber estado con nosotros. Se nos va cortando el tiempo y tenemos una cápsula maravillosa de Pito Mota. Te queremos, güey. ¿Qué haces en México? Un poquito, mira, vine a ver clientes visitando a la familia y un poco para no olvidarme de este saborcito azteca. Ok, te echamos de menos por este lado. Besos a los cuates. Un beso. Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos a Pito Mota, nuestro querido Pito, que tiene, recuerden que estamos terminando, esta es la última semana del mes de la patria. Y tiene hoy una cápsula muy interesante para todos nosotros, nuestro curioso Don Pito al regresar. Ya volvemos. ¡Gracias!